METRO KING ¡METRO KING METRO KING esta en peligro! ¡UE! ¡Golanto Cuneo! ¡Golanto Cuneo! ¡ nadará! ¡ pyramid! PASALO CAREAR ¡OOHHHH! EUS TÉCLO TÍNE! Te crees de ver que ya le está acertando que ya lo está ocupando ¡Ah! Ya lo tienes ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué le falta! ¡Qué le falta! ¡Oh! ¡O! Mira, no... lo dejo y... ¡Oh! ¡Agua! ¡Oh! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se vuelve! ¡Il se vuelve los dos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tienes! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wow! Muy muy bueno. ¿Cómo wones factors select? ¿Qué en este video trying to ride? ¡Hala! 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 ¡JAS! ¡Aquí esto es el juego! ¡Tienes que te han desistens! ¡Ah, vamos a ver! ¡Tienes que te has de perderte! ¡Morny! ¡Gracias! ¡Gracias!